¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chairos dicen que es culpa de Salina Los derechairos dicen que fue el peje que dejó abierta la hornilla ¡Marte! Aunque usted no lo crea Nuestro oro de la justicia Nuestra plata de la piedad Nuestro bronce de la alcahuete Andrés Manuel con Tokio López Obrador Anuncia que si bien no más tuvimos cuatro medallas de bronce Él tiene otro dar por lo que creará Una medalla especial para los que quedaron en cuarto lugar Y los que se esforzaron mucho Porque lo importante no es ganar Sino echarle ganas y divertirse Medalla de cuarto lugar Con logo de la 4T Ahora si vas a ver como nos vamos para arriba En el medallero Además la Interpol emite una ficha roja Para localizar y apresar al dueño de Interjet Miguel Alemán McNani Si será bruto Debe estar en Alemania Y para Redondía este martes bellísimo Arranca la semifinal de la zona O cuarto de final en esta liguilla beisbolera Donde los Olmecas recibirían a los leones de Yucatán En las gradas la gente grita ¡Duro! 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 Y los Olmecas se sentían alentados por su afición Al final resultó que gritaban porque se armó la piñiza Y porque la traía así también Aún así ¡GANÓ LOS OLMECAS! ¡MIÉRCOLES! El mi rey más mi rey de todo México Los centros odianos Samuel Fosfo Fosfo García Arma el plan más mi rey del mundo Y aunque aún no está en funciones de gobernador Dice a su plebe ¡Ve wey! ¡Vámonos a Texas! Y allá les vacunan, yo invito Y Rao se lleva 800 regios para los Estados Unidos Sin visa ni nada Y les ponen la vacuna ¡Salió! ¡Vive el Samuelito! ¡JUEVES! Con tanto desmadre se nos olvidó decirles Que tiene rato que se está formando un huracán llamado Grace en el Caribe El caso es que este día llegó a hacer lo que el gobierno jamás pudo Desmadrar el plan de todos los comidiotas que se fueron de vacaciones Y decirle ¡SAC! ¡QUEN SE A LA VERGA! Además dejando desmadre y destrozo por toda la península Mientras tanto Amarito sale a las calles de Villermos y dice ¡Qué desvergue dejó este huracán! Y todo Tabasco le dice ¡Si así lo tienes tú, higüeputa! Sin embargo, eso no sería la peor de las tragedias de este día Porque el sitio para adultos Olifans Anuncia que a partir de no sé cuándo Ya no se van a poder subir videos con contenido explícito O sea, de tuchipicho En su plataforma Dejando como pendejos a montones de emprendedores Que habían armado su negocio Con lo único que tienen a la mano ¡Su perro culazo! Ahora, ¿dónde vamos a ver chamacona? ¿Será momento de regresar al Golden Choice? ¿Al catálogo de Abón? ¡Dígame usted! Además, de noche Ya cuando todos querían que no sucedería nada El Tribunal Electoral de no sé qué verga Ordena contra voto por voto Panucho por Panucho En la elección de Campeche Donde había ya ganado por un pelito La morenista La Aida Sansores ¡Rrao! ¡Viernes! Tras de madralo, yucateco Y cancunense El huracán más gracioso del 2021 O sea, Grace Por su nombre en inglés Haz de cuenta que se bebió el pozol cargado Y agarra fuerza Y se convierte en huracán categoría 3 En la escala de Sayayin Para dirigirse a Veracruz Donde de por sí Todo ya estaba mero jodido ¡Zapatá! El gobernador de Tabasco Dijo que aunque el gobierno federal Nos ponga en semáforo rojo Como buenos tabasqueños Nos lo vamos a pasar con cuidado Y con el acelerador hasta el fondo Porque aquí en Tabasco Se ve anaranjado esa madre Además Dio los lineamientos Para el regreso a clases presenciales Pero solamente para los municipios De Balancán Jalapa, Zapata, Jonuta Tacotalpa, Centra y Teapa Municipios donde los niños De todos modos No tienen esperanza de vida Obvio No vamos a arriesgar a las vidas De los futuros secuestradores de Huimanguillo A los criminales del mañana de Cárdena O los próximos valeverga de centro No Esas vidas son valiosas Siguen en clase a distancia Además Ricky, Ricky Canallín Sigue en su carrera de youtuber Después de prometer Que iba a recorrer todo el país Y apenas pasear por la ranchería De su rumbo Ahora dice que se va a esconder Un rato en los Estados Unidos A ese ya le dio flojera Pero también Que jale pa' la verga Que ni gracia tiene El igualañón Gapan sin sal Y domingo Se desbarata el sueño Se acabó Los cabezones de Yucatán Le ganan a los cabezones Los mecas Y nos mandan a dormir un rato Ahora sí Que destruyen el centenario Hagan lo que quieran No me hablen Soy su amigo Espérame Choco Allá nos vemos Este resumen Representado por Win Bunker El más win de todos los bunkers Sucursales de Avenida México Y Tabasco 2000 Alitas Bongle Chévez Y mucho más Win Bunker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!